Hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Gracias, yo pido en usted. Ay, qué bueno, aquí con calor. Y con sí. De verdad, qué galán. Cambiemos. Vengase para Ciudad Barrio. Cabal, hombre, aquí sí está caliente ahorita. ¿Qué? Hizo el intento de lluvia. Así intento, entonces quedó caliente. Por eso sí. Sí. Así que mándeme un poquito de frío. Bueno, yo lo envío. Gracias. Virtual. Cabal, así como la clase. Ahí le va a llegar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Bien, estoy trabajando con todo a mí. Ah, ok. Está bueno, está bueno. Igual yo estoy. Bien, hoy vamos a empezar en punto. Voy a mandar ahorita el aviso que ya estamos. Voy a mandar. Voy a mandar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se me olvidan las mayúsculas. Gracias. Buenas noches Chancy, bienvenida. Buenas noches Chancy, bienvenida. Buenas noches Chancy, bienvenida. Mediante los pasos de creación de las mismas y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. ¿Cuáles son las tablas en Excel? Estas son un conjunto de datos organizados en filas o registros en la que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas, es decir, los nombres de los campos y las demás filas contienen los datos almacenados o lo que conocemos como registros. Además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Las operaciones con tabla que nosotros podemos realizar son ordenar los registros, filtrar el contenido de la tabla por algún criterio, utilizar fórmulas para la lista añadiendo algún tipo de filtrado, crear un resumen de los datos y aplicar formatos a todos los datos. Y cuáles son los pasos para crear una tabla. Primero, seleccionamos el rango de celdas que queremos incluir en la lista, ya sea con datos o vacía, no importa. Damos clic en el comando tabla de la pestaña insertar y aparecerá a continuación el cuadro de diálogo para crear tablas. Y ahí nosotros debemos activar la casilla que dice encabezados. Mi tabla tiene encabezados. Y luego damos clic en aceptar. Y así es como vamos a crear. Hoy vamos a aprender de dos formas. Lo vamos a hacer con datos ya existentes y vamos a crear una tabla desde cero. Ok, entonces, abra el archivo que les compartí, la práctica sesión 16 y yo paso a asistencia. Ok, vamos acá. Abrimos. Ya entré a ver los avances y hay unos que no han entrado ningún día. Si tienen problemas, dígame, ¿verdad? Así verificamos y le ayudamos. Bien. Brenda Zymara Blanco Orellana. Presente. Listo. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Presente. Listo. Celia Raquel Orellana Aguilar. Presente. Listo. Gerson Eli Sánchez García. Presente. Muy bien. Imelda Janet Ábalos Guevara. Presente. Listo. Isaac Adalberto Arias Martínez. Presente. Presente. Listo. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Listo. María Adela Villalta Pineda. No. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Noé Rodolfo Argueta Mena. Sandra Yanet Orellana Pineda. Tránsito Maritza Márquez Márquez. Presente. Listo. Jansi Yamilet López Centeno. Presente. Muy bien. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Bueno. Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza. Tengo cuatro que ya llegamos hasta la nota final. Tengo 11 que ya hicieron el examen de mitad de módulo. Me faltan todavía. Me faltan todavía. Me faltan todavía. Que lo desarrollen. Y tengo dos que no han entrado a la plataforma. Necesito. Hola. Buenas noches licenciada. Ya pasó asistencia. Ya pasamos asistencia. Es que ahorita me voy conectando. Ok, Sandra, ahorita le pongo. No, gracias. Bueno. Sandra Yanet. Ok. Ahí está ya. ¿Alguien más? No. Buenas noches, Jansi. Ya tiene asistencia. Ok. Veamos entonces. Adán, buenas noches. Hola. Yo solo quiero saber cómo voy en lo de la plataforma. Ahorita le digo de mucho sentido. Estoy por mitad. O voy, yo no es que no he hecho mucho. Ahorita le digo. No, usted ya terminó. Perfecto. Es que así creía como a veces. Puede ser. Buenas noches. Sí, sí. Ya está. Ya está completa. Gracias. Lo felicito. Muchas gracias. Bye. En mi caso, Jansi. ¿Cómo va con los retámenes? No sé. Ahorita le digo Jansi. Muchas gracias. Jansi tiene los tres semanas primeras. Ya están completas. También la de medio término solo le falta. No, la de medio término le falta todavía. En el cuarto módulo va avanzando. Ya le falta poquito. Ok. Muchas gracias. ¿Me puede decir a mí también, por favor? ¿Quién me habla? Brenda Xiomara Blanco. Brenda Xiomara. Sí. Fíjese que yo no la encuentro a usted en la plataforma, pero sí ha hecho examen. Sí, yo ya entré, pero yo me he comunicado con los, no sé cómo sería, como con los asesores o asistentes. Ajá. Porque de parte de la empresa le dieron mi correo a otra colaboradora. Entonces en la plataforma que yo entro tengo el nombre de otra persona, pero yo estoy haciendo él. ¿Y cuál es el nombre con el nombre con el que sale? Aparezco, se llama Janet, eh, quiero ver. Ahorita vamos a ver. No, Jenny y Beth de Ayala se llaman. Ah. Ese es el que me aparece a mí. Ahorita le digo. Espérame. Es que así sí, me dice ahorita. Revisamos. Quiero ver. Jenny y Beth de Ayala. Sí, correcto. Y ese es usted. Sí, no, la tiene que corregir. Ajá, bueno, entonces denme un segundo, vamos a hacer aquí. Usted ya hizo tres semanas y también hizo el examen de medio, de medio módulo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, pues sí, pero entonces déjenme ahorita anotar esto porque si no, su correo es siomara-blanco-arroba-siman.com. Sí, correcto, ese es mi correo, solo que tengo otro nombre. Ajá, tiene otro nombre. Ok, pero sí, ahora sí que ya está aquí. Ok, vamos a ver, voy a mandar la info para que no se me olvide y así se lo corrigan. Muchas gracias. Blanco. Vale. Ya me lo auto-envié y así yo mañana hablo porque ahorita así no me van a ayudar. De acuerdo, gracias. Pero gracias por avisarme porque sí, yo ya estaba preocupada. Listo, entonces, ¿alguien más que tenga algún problemita? Buenas noches, Don Mel. Hola, Lick. Hola. Podría revisarme. Porque recuerdo que hice un final, pero no sé si estoy bien con los laboratorios. Imelda. ¿Sí? Ok, denme un segundito, ahorita vamos a revisar. Sí, ya está completa también. Ya tiene el 100%. Ya nos revivimos a todos ya porque ya nos quedamos quitados. Ok, listo. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Exacto, Arian. No escucho. No escucho. Isaac, Isaac. Tiene tres semanas completas. Lo que todavía no le he encontrado es el examen de mitad de módulo y que está trabajando en la última semana. Ahí va. Melvin Peña. Melvin, 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 Melvin. Tiene la semana 1, 2, 3 completas y el examen de mitad de módulo. La semana 2, yo le recomiendo que la revise y lo haga de nuevo. ¿La semana 2? La semana 2. La semana 2. Bueno. Hay de tener algún laboratorio que no ha hecho. Ya. Si no es uno, son varios. ¿De la semana 4? La semana 4 ya la tiene el 100. ¿Entonces la semana 2 me falta? Solo la semana 2 revise que debe haber algún laboratorio que no ha hecho. Licenciada. ¿Yo cómo voy, profe? Hola, ¿quién me habla? Jennifer Pineda. Jenny, Jenny, Jennifer, Presa Pineda. Sí. Ok, solo tiene pendiente la semana 4 de ahí la 1, 2, 3 y el examen de mitad están completos. Ahí estamos listos. No, gracias. ¿Bueno? Licenciada. Hola. ¿Me puede verificar a mí? Sandra. No, no. Sí. Ella va bien, aquí déjela. Sandra, sí, ya, Sandrita, está al 100% todo, listo. De nuevo, gracias. Ok, bien. ¿Alguien más? Sí, es que lo loco. Oye. Está bien. Tu bolingos. Ah, aprendiendo inglés. Ajá. Noe, Noe. Ok. Ya le pongo su asistencia. Y ahorita va bien, ya está en la última semana. Y a los demás están excelentes, están listos. Ok. Ahorita solo le pongo la asistencia. Listo. Ok. Bien, solo María Adela me falta de asistencia y Giovanni Alexander. Bien, avancemos y luego verificamos. Ok. Bien, abrimos la práctica sesión 16. Y vamos al ejemplo 1. Estamos hablando que podemos crear tablas de datos. Vamos a ver si esta es una tabla, maestra. Ahora, sí es una tabla, pero esta última fila se la vamos a quitar, la fila 31 de la clic derecho a eliminar. Ahorita no la queremos. Pero esta tabla ahorita no tiene formato. Y habíamos visto que podemos aplicarle un formato. Seleccionemos toda la tabla de la A. ¿Cuál eliminó? La fila 31. ¿Completa, va? Sí. Ok. Y la vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar toda la tabla, desde la A1 hasta la D30. ¿La 31 la eliminó? Sí. No. Sí. Dele. Ahí, para eliminarla, en el número 31 usted le da clic derecho, eliminar. Ok. Gracias. Bien. Y luego seleccionamos. Se me fue la señal, no sé qué dijeron. No, ahorita seleccionamos la tabla de la A1 a la D30. Se borró la 31. Aquí la 31. Cuando ya estén. Bien. Bien. Ya, ya, ya. Ya. Ok. Entonces, en la ficha inicio, vamos a buscar el grupo que dice estilos y ahí marcamos dar formato como tabla. Y acá podemos seleccionar el diseño que nosotros queramos ocupar. Por ejemplo, vamos a marcar este, miren, oro, estilo de tabla, claro, 12. Cuando demos clic, entonces, acá está. ¿Dónde están los datos? De la A1 a la D30. Y le marcamos la opción que dice, la tabla tiene encabezada. Ya tiene un chequecito la mía. Si ya la tiene, así lo deja. Entonces, no lo tocamos. Le damos like. Le damos, cabal. ¿Sabes bien? Entonces, cuando ya le dio like, está bonito. Le damos aceptar. Así es. Y entonces, observe que ya nuestra tabla tiene formato. Trae filtro incluido, pero ya lo podemos quitar. Cuando la tabla está creada, aparece una ficha que se llama diseño de tabla. Y eso nos da diferentes opciones. Entre ellas, el botón filtro, miren. Entonces, con ese botón, se lo quitamos. Y ya deja de tener. ¿Dónde está eso? Ah, botón de filtro. Sí, botón de filtro. Siempre en diseño de tabla. Sí, pero cuando termine aquí. Sí, se quita. Ya está. Bien. Ahora, esta opción de formato de tabla, observe que si nos movemos hacia abajo, dice los nombres de los encabezados de la tabla, siempre y cuando estemos ubicados dentro de la tabla. Si yo me voy para otro lado, miren. Nada. Ahí dice ABC. Pero si yo me pongo en la tabla, ya dice cliente mes, ventas, comisión. ¿Sí? ¿Qué ventajas me da el tener una tabla de este tipo? Por ejemplo, para agregarle una columna, mire, venimos aquí a la esquina. En esta esquinita, ya vimos que hay una, valga la redundancia, esquina, más oscurita, un codito. ¿Y esa que tiene elegido usted cuál es? ¿De qué? La tabla oro. ¿Qué dijo? Ah, la que se escogió es oro, estilo de tabla, claro, 12. No le sale. Es acá, mire. No, eso no. Cuando despliega la lista, en la segunda línea, vea cuál es. Daré cualquiera ahí, Ricky. ¿Mande? No se esté restregando los ojos, María. Ya está, ya está, gracias. Bueno, se lo va a dañar. Sí. No, no le haga caso. Está como loco. María. No, estoy restregando. No, en serio. No sé, no sé, no sé. ¿Qué me hace? Ah, mejor láveselos. Quizás le entró maquillaje. Pero eso le iba a decir, usted no anda los lentes puestos. Desde que iniciamos se lo iba a decir, pero dije yo, no, quizás no. Pero sí, me acordé que sí anda. Pero sí es indicado estarse arrastrando los ojos así. Más que ni se lavan las manos. Ajá. Imagínese. Y llorando. Está llorando porque no la regañó. Está llorando, ya no la regañen. No, pobrecita. Oiga, a ver qué pasa. Bien. Ya ve que escuché. Bien. Entonces. Hoy sí, a ver qué se le va a refrescar. Ya no le vamos a estar tanto a la vista. Ahora, entonces les decía, en esta esquinita, al poner el mouse, usted mantiene presionado. Y al moverlo hacia la derecha, puede soltar. Y ahí tiene la nueva columna lista para agregar. Entonces, por ejemplo, ahí está. En el encabezado le vamos a poner total. Ya la agregamos. Le cambiamos el encabezado. Perfecto. Entonces, ahora, si yo quiero hacer una fórmula o una función, es mucho más práctico. Miren. Si yo le digo, igual, ventas, más, comisión. Ojo, le di clic a la C2 y le puse más y le di clic a la D2. Pero Excel hizo unos ajustes. Usted no se preocupe por eso. Mientras las celdas seleccionadas sean las que usted ve en pantalla. Una pregunta. Dígame. Cuando se cumple la ley de signos, en la fórmula, al hacer la suma de los totales, también se cumple. En el caso que usted tenga una multiplicación, una suma y todo eso, se va a cumplir la operación que usted realice. Excel se encarga de eso. O sea, usted le puede poner ahí tres valores, ya sean con suma, multiplicación o división. Y Excel reconoce que va primero. Él se encarga de la ley de los signos. No, pero hoy en la mañana yo hice una operación, por ejemplo, que, digamos, cuando pasé a sumar, el otro resultado tenía un valor negativo. Entonces, al dar resultado se cumple, sí. Pero cuando yo quise sumar, igual me dio, me dio este, en vez de sumar, me lo restó. En ese caso, tendría que ocupar paréntesis para definir qué operación quiere que se realice primero. Ya. El paréntesis es el que hace la diferencia. Gracias. Ok. Entonces, cuando presione Enter, mire qué galán, nos llena toda la tabla de una vez. Qué bonito. Qué bonito. ¿Ya está? Sí. Ok. Ok. Ahora, vemos que completar la tabla en cuestión de fórmulas es más práctico porque ya no tenemos nosotros que estar arrastrando ni nada. Ok. Entonces, tenemos acá nuestra primer tabla. ¿Listo? ¿Hay dudas al momento? ¿Todo bien, Lícteo? Ok. Todo bien. Perfecto. Pasemos entonces al ejemplo 2. Ahorita le pongo la asistencia a María Adela. Ok. Entonces, vamos acá. El mismo caso. Tenemos nuestra base grande. Y seleccionamos toda la tabla desde la A1 hasta la H301. Vamos otra vez a dar formato como tabla. Y aquí podemos ocupar, vamos a ver otra un poco diferente. Vamos a poner esta intenso. Blanco estilo de... ¿Esta no vamos a eliminar nada? No. No, a esta no. Blanco estilo de tabla medio 15. Ok. Damos clic en la pregunta de nuevo. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Le damos clic y ahora aceptar. ¿Cuál dijo que seleccionaron? Blanco estilo de tabla medio 15. ¿Cuál le dimos? ¿Qué tabla le dimos? Blanco estilo de tabla medio 15. Blanco estilo de tabla medio. Este que atrás yo no está poniendo atención. Es que me salí, me salí, me salí, me salí, dice. Qué barbaridad. La señal. La profe, la crema. Vea. Agárrala que no se vaya. Cabala, si tiene que ser. Ya está. Ok. Entonces, venimos otra vez y le quitamos el botón de filtro porque de todos modos, ahorita no vamos a filtrar. Y vamos a ver lo siguiente. Tenemos, en esta parte donde dice opciones de estilo de tabla, fila con encabezado. Esto lo tiene para que le ponga un color diferente. La fila de totales, ahorita no tenemos ninguna fila de totales. Pero, se la podemos agregar dando clic ahí donde dice fila de totales. ¿Qué sucede cuando vemos así en la celda? Para poder ver el resto del contenido que debemos hacer. En opciones del estilo de tabla, ¿qué opciones seleccionó? Fila de encabezado. Fila de encabezado, ahí está. Fila de totales. Fila de totales. Sí. Pero hay que tenerla seleccionada. Fila de totales, sí. Le vamos a quitar fila con banda. Pero, para poner fila de totales, tenemos que tenerla seleccionada. No. No necesita seleccionarla. Sí debe estar en una celda de la tabla. Y ahí lo agrega. En una celda de la tabla. Si usted está fuera de la tabla, no lo va a poder hacer. Si estoy en adentro, sí. Sí. Tiro. ¿Por qué no me da ya la opción? ¿Perdón? No me da la opción esa ya. ¿Cuál opción? De lista, donde dice. Esto. Ajá. Pero está dentro de la tabla. Sí, estoy dentro de la tabla. Porque si está fuera de la tabla, eso desaparece. Pero tiene que darle clic acá. Y tiene que estar. Estoy dentro de la tabla. Sí, pero no me tiene la tabla. No voy a hacer lección. No voy a hacer lección. No voy a hacer. No voy a hacer. No voy a hacer. No voy a hacer. Formato, le doy. No, no es formato, es diseño de tabla, miren. Diseño de tabla. O formato de tabla, no sé cómo les aparece a ustedes. Claro, formato como tabla. No, eso ya lo hicimos, ya le dimos el formato como tabla. No, pero, estoy dentro de la tabla, pero no me da. Ah, y me puede compartir su pantalla. Claro, ahorita. Vaya. Para poderle ayudar. Bueno. Ajá, y Brenda y María. Ya la vi. Ya, Brenda la está haciendo con guía. Ya veo. ¿Y qué si son? Han comido dulce, pero. Ya veo, ya veo. Estoy desde el teléfono, pero luego voy a tomar la foto y te la mando. Vale, mándeme la foto, pues voy a regresar con mi pantalla para continuar. A WhatsApp me la manda, ¿verdad? Sí, a WhatsApp, pero sí. A WhatsApp. Vaya, es que cuando usted está, vaya, tiene la tabla seleccionada. Allá arriba, en las fichas, dice ayuda, acrobat, y luego dice diseño de tabla. Ajá. Dele ahí donde dice diseño de tabla. Ya, 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 ya apareció, gracias. Ok. Bien, entonces, ya tenemos ahí el total. Ya. Bien. 7 millones. Ajá, 17. 17 millones. Unos signos me tiran a mí. Sí. Ampliar la columna. Exacto, hay que ampliar la columna. Para poder ver el resto. Ya las vi, ya las vi. Pero está quieta esta niña. Ajá. Va. Entonces, se le activan los totales. Y en este caso, lo que tenemos es una suma. Pero, si nosotros quisiéramos, podemos venir y marcar el promedio. Promedio. Ajá. Cuando ya lo encuentre. Ya. Le da clic. Y entonces, Excel muestra el promedio de esa columna. 58 mil. Exacto. También podemos, en lugar de eso, decirle que nos muestre el valor máximo. Y ese es nuestro valor máximo. 146 mil. 865 mil. 865 mil. También. Podemos agregar, por ejemplo. Acá en el precio de venta. Miren. Si usted le da clic. Le despliega las funciones que puede utilizar. Y le podemos decir promedio. Un millón. Y le da un millón 166 mil 151.60. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos ahí que podemos obtener los subtotales. Acá estamos. De la opción de tablas, no todas dan las mismas funciones. ¿Cómo así? ¿Cuándo ya está creada la tabla o en qué momento? Las opciones para las tablas son estas. Donde estamos, diseño de tabla. Que son las propiedades, herramientas, datos externos, opciones de estilo y estilo de tabla. A la hora de seleccionar. Si yo tengo un conjunto de datos. Y le quiero aplicar una tabla. No todas las opciones que tengo acá de tabla que me aparecen. ¿Todo esto? Sí. ¿Todo lo que está viendo ahorita? Bueno, sigamos. Se fue otra vez. Se me cortó la señal. Ajá. ¿Usted se refiere a esto? Ajá, a eso. Lo que va a variar entre una y otra es el formato que incluya. Y de ahí las opciones estas son las mismas. ¿Todas traen las mismas? Todos traen lo mismo. Lo que cambia es los colores que utiliza. Sí. Gracias. Bien. Entonces, vemos acá el precio de venta, la comisión. Vamos a obtener la venta total. Nos vamos al final de la tabla. Y vamos a agregar una columna. O puede darle acá, clic derecho, insertar. Pero siempre que usted haga de esta forma, insertar, se lo agrega al lado izquierdo. Por eso, si usted lo quiere al final, tiene que venir y arrastrarlo. Gracias. ¿Ok? Y a esta le vamos a poner venta total. Uh, perdió. ¿Por qué está tan grande? ¿Ok? Ahí está. Les había enseñado la opción de borrar formato. Entonces, a esta le di borrar formato porque cuando escribí quedó muy grande la letra. Entonces, ponga ahí la venta total. La venta total es el precio de venta menos la comisión. ¿Ok? Precio de venta menos comisión. ¿Ok? ¿Ok? Ya está dicho. Muy bien. Entonces, es igual. Precio de venta menos comisión. Y ahí está. 12 millones. Vale. Ok. Ok. Vamos a leer. ¿De qué? ¿De aguacate? ¿O de mango? ¿De aguacate? No, mejor de mango. Paso con el aguacate. Lo siento. Es bueno para no envejecer el aguacate. Ah, ya pues voy a seguir envejeciendo. Porque a mí no me gusta. No lo aguanto, no lo aguanto, no lo aguanto. Entonces, hemos visto ahorita estos formatos que han funcionado con tablas que ya tienen información. Pero, ¿qué pasa si tenemos celdas vacías y queremos crear nuestras tablas? Entonces, vamos a dar clic en el signo más. Acá le vamos a poner. Ejemplo 3. Ok. Ejemplo 3. Entonces, ¿qué va a hacer? Miren, se va a ubicar, por ejemplo, en la B3. Va a marcar 7 columnas. Y 6 filas. 7 columnas y 6 filas. A partir de la B3. Dar formato como tabla. Y aquí podemos seleccionar. Y vamos a poner una oscura. Verde oscura es de la tabla oscura 7. Esa es la que vamos a poner. Y sí, nuestra tabla va a tener encabezados. Vamos a aceptar. Y ahí tenemos nuestra tabla. Que ya vamos a modificar. Ok. Y listo. Para modificar. Ya está. Ok. 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 Para modificarla. Vamos a venir. Y acá primero la vamos a quitar del botón filtro. Estas filas con bandas. Mire, si yo se la quito. Queda todo con un solo fondo. Ahora la puedo poner. Luego, columna con bandas. Mire. Va salteadita. La vamos a dejar así ahorita. Porque estamos aprendiendo. Entonces. Yo puedo seleccionar. Ojo. No me da la opción del alto de fila. Para modificar el alto de fila. Yo debo seleccionar las filas. Ok. Clic derecho. Alto de fila. Dice que tiene 14. Nosotros le vamos a poner 30. Alto de fila. 30. Me quedé, profe. ¿Cómo hizo lo de los cuadritos esos? Pero ¿en qué parte se quedó? ¿Qué? Vale. Habíamos dicho acá. Que le marcamos filas con bandas. Y columnas con bandas. ¿Eso ya lo hizo? Ya. Bien. Y después marcamos. De la 3. A la 8. Clic derecho. Alto de fila. Y ahí le pone. 30. Pregunta. Ya está. Ya. Ok. Bien. Entonces, la. Primer fila. Primer fila. Le vamos a poner acá. Alinear en el medio. Y centrar. Vamos a poner fila. Y ya está. Vamos a poner fila. Y ya está. Vamos a poner fila. Y así vamos a completar hasta llegar al sábado. Ya lo tenemos. ¿Ya? Sí. Ya. Ok. Entonces, vamos a recrear un calendario. Uno viernes y dos sábados. Entonces, mire, pongo acá uno y luego aquí dos. Porque los dos días están solitos. Y vamos a poner, ojo, en la B5. Va a poner tres. Ya. Sí. Ok. Te vamos a recordar un poco la serie de relleno. Seleccione de la B5 a la B8. Vamos a rellenar series. Eso siempre en inicio. Series. Ajá. Luego. Aquí le va a poner incremento siete. Siete. Disculpe. Dígame. ¿Qué opción seleccionó en rellenar? Mande. ¿Qué opción eligió en rellenar? Series. Ah, ok. Gracias. Y luego aquí solamente en incremento le ponemos siete. Y damos a aceptar. Límite nada. Mande. El límite nada. No. Así queda. Ya estuvo. Y eso está en inicio. Sí. Está en. Después de suma, abajito de suma, donde dice edición. ¿Ya está? A veces solo aparecen los signos, nada más no aparece la palabra. Series. Series no le aparece. A mí solo me aparecen los signos, no aparece donde dice rellenar. Series. ¿Ya está? Relleno rápido. Series. Series. Sí, está. Incremento ocho. No, siete. Siete son nada. No hay límite. El cielo es el límite, dice. Las que aparecen marcadas columnas y líneas, eso se queda así. Así como está. Ok. No está dejando nada. Ok. Entonces, tenemos ya tres, diez, diecisiete y veinticuatro. Sí, ya. Sí, ya. Sí, sí. Ok. Entonces, mire, clic derecho aquí en la esquinita. El derecho. Y le da series de relleno. Y le complementa los diez. Clic derecho. El clic del mouse que casi no ocupamos. Serie de relleno. Y ahí se lo complementa. De una vez me lo complemento. Sí. Sí, de una vez. Y acá podemos, por ejemplo, ponerle los números en la parte superior cargados a la derecha. Así. A mí. No. ¿Qué pasó? No, no hizo lo que yo quería. Ya me di cuenta que he repetido, me lo ha puesto. Y tiene que. No. Es que, si no lo va a hacer con el clic derecho, seleccionelo todo. Y acá, en series, le dice el incremento de uno en uno. Y se lo tienen que completar. Pero, cuando lo hacemos con el clic derecho, solamente le decimos. Entonces, serie de relleno. Y él hace el resto. Serie de relleno. Ajá. Sí, observamos aquí con esta opción. Es más fácil porque no pierde el formato que ya tenía. Pero no, no me aparece serie de relleno. Serie de relleno. Solo eso. Mire, de nuevo. Voy a borrar acá. Selecciona las cuatro celdas. Clic derecho, mantiene presionado y se mueve hacia la derecha. Al llegar, suelta el botón del ratón. Y ahí tiene que aparecer serie de relleno. Cuando yo suelto, o sea, se me copea todo. No me tiro opción. Pero, esa es la opción. Lo que pasa es que depende cómo hace el arrastre. Pero si no, mire, esta es la otra forma. Tengo las demás celdas vacías. Solo esta la tengo activa. Las tengo seleccionadas. Entonces, vamos a rellenar series. Le dejamos el incremento de uno en uno. Y damos a aceptar. Ahí se lo tiene que rellenar también. Cuando yo le doy clic derecho, no me aparece serie de relleno. Pero le acabo de enseñar la otra forma. Porque el clic derecho, si es en laptop, cuesta un poquito más. Por eso se los acabo de enseñar de esta forma. Por medio del menú. Para que se le haga más fácil. Porque a veces cuando es con el mouse de la laptop, se mueve cuando del clic derecho. Entonces, ahí solo le aparece copiar, pegar, mover. Y no las opciones que deberían de aparecer. Yo también veo. Ah. Bueno, una vez más. Vea la pantalla, por favor. Usted tiene entre 10 y 17. Selecciona todo el resto de las celdas. Se viene a rellenar. Y le dice series. El incremento es de uno. Y cuando le da a aceptar, le tiene que complementar. Ya lo tengo listo. Gracias. Perfecto. Yo se lo pago. Ya está. Hola. Así está. Ok. Entonces, si ya lo tiene. Tenemos alguna duda. ¿Qué mes es? ¿Manda? ¿Qué mes es? Este, este es septiembre. Aquí arriba se lo vamos a poner. Miren. Seleccione de la B2 a la H2. Le vamos a decir combinar y centrar. Y acá le vamos a poner septiembre. Y aquí le podemos cambiar el tamaño. Cambiar el color. Incluso el tipo de letra. Ahí está. Miren. Si quisiéramos más espacio en las casillas. Miren. Lo selecciono. Y puedo yo calcular más o menos. Ahí cuánto alto más. O se lo escribo. Y ahí está. Miren. Miren. Para terminar. Seleccione de la fila 4 a la fila 8. Alto de fila. Y le pone 50. Ahí estamos. Miren. Cuadritos. Ya está. Ahí está. Guarde los cambios. ¿Verdad? Sí. Uh. Te he hecho un gran. Hola. Gracias. Gracias. Vale. Ok. Entonces. Para el día de hoy. Aprendimos a aplicarle formato a las tablas. Y no solo el aplicar formato. Sino que también agregar una fórmula y que Excel automáticamente le agregue para el resto de las celdas. Y trabajamos nuevamente con un poquito de serie de relleno. Entonces los invito a que completemos la información de las evaluaciones. Y si tiene dudas, escriba. Y si ya terminó, felicidades. Ok. Así que. Damos por finalizada la sesión. Gracias por estar acá nuevamente. Y los espero el día de mañana. Siete en punto. Ok. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A descansar. Adiós. A otra clase. Sí, yo también. Allá voy. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.